Románticamente escuchas a DJ Gato El Salvador Y a ser lo muy mío, y a ser lo muy mío Hasta que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder, hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar El colectivo edición El colectivo edición Es gracias a Gentil Patrocinio De la Ruta 79 Con tu silencio Esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Y sigo esperando Que el hinto sobre a mi favor Y que traiga de vuelta la opción que se roba Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para un mío Y una mirada mía caí enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti desde el momento que te vi Te he enamorado por primera vez Cuántas promesas se han quedado sin cumplir Se han convertido en sueños sin un fin Pero sigo insistiendo que algún día volverás Y que traerás de vuelta nuestra felicidad Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Y quién diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada mía caí enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Y yo, yo solo vivo para ti Y una mirada mía caí enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía Hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía Mía Hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos la mujer Entrégate Entrégate A un norte haciendo Déjate tu puerto ser costumbre mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más Y ya no puedo más de amor Abre los ojos Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Hoy serás mía, por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate tu puerto ser costumbre mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos ser mujer Románticamente Escuchas a DJ Gato El Salvador En el mix DJ Gato El Salvador Lluvia en el tejado Viento en el bordón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío Nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión Y este gran deseo Amor no te tardes mucho O este corazón me llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú Con la rostro Quiero ser la toalla Que te cubra el amor Y cuando llegues tú La tristeza se alta Y cuando llegues tú Y cuando llegues tú Loco por sentir tu aroma Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión Y este gran deseo Amor no te tardes mucho Amor no te tardes mucho Amor no te tardes mucho La tristeza se alta Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Y cuando llegues tú Con la rostra bojada De ese momento Acércate a mí Quiero ver Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me pides más No me pides más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Ya en las noches No me sientes Sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco No merezco que Pretendas olvidarme Yo que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que Pretendas olvidarme Sin olvidarme No Yo que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Peque Vi que no es tarde Para hablar De una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí, no sabes fingir. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza, es peor que me mientas. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme, no. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme, no. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé. El Colectivo Edición Es gracias a Argentina Patrocinio De la Ruta 79 Románticamente Escúchase a DJ Gato El Salvador La de lentes, la pasada de moda La aburrida, la intelectual ¿A qué prefiere una biblioteca o una discoteca? Es la que me conquistó La que todos tachan de fea Y en el metro no le cede lugar Y la que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz La que ya no se pinta la boca Defraudada de coquetelar La que es más que una aguja para enhebrar Su belleza no suele pintarla el espejo Porque solo el amor percibe su reflejo Es algo más que apariencia Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás Qué buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Que te hayas viado de mí Te jugaste todo a nada Al querer y me Pero te juro Que no te vas a arrepentir No te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se comparará contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido les unirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Con un amor No, tuve amor Síienie más impetuoso Ni la pasión Ni la pasión Ni en miinanderro Ni aunque parezcan Fantasinos Es así, de lo vivido, nada se compara contigo No te miento, cuando digo que te amo Que yo sin ti, ya no podía vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirse junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Cuando tú me aborras impetuoso La pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantaseoso Es así, de lo vivido Nada se compara contigo Y llegado el salvador Siempre serás la línea que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Te quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor, acaso estás prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Hoy sigo caminando en esta cueva roja Tras de tu huella convertí en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaron por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Te quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor, acaso estás prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Sé que es tanto amor, el caso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Es como olvidar tu sonrisa Es como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré No es como olvidar tu sonrisa No es como olvidar tu sonrisa No es como olvidar tu mirada No es como olvidar que rezaba Para que no te marcharas No es como olvidar tu sonrisa 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 Románticamente Escuchas a DJ Gato El Salvador No puede haber Desgracia semejante ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor De mi mal humor Era no Otra no puede haber Si no existe Si no existe Mera inventable Parece claro que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me bajan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Mera inventable Parece claro que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Preocupante Románticamente Escuchas a DJ Gato El Salvador Con lo mejor De la música romántica El Colectivo Edición Es gracias a Gentil Patrocinio De la Ruta 79 79 79